Dentro del marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en Ciudad Juárez se recrudeció precisamente en este rubro. En noviembre suman nueve homicidios de mujeres, ocho de los casos ya catalogados como feminicidios. El noveno caso se trató de un homicidio suicidio en el que la pareja sentimental de la mujer le disparó en dos ocasiones a la víctima en el ojo izquierdo y después se quitó la vida también dándose un balazo. El 4 de noviembre fue la primera víctima identificada como Carla Denise Gutiérrez Medina, después dos mujeres fueron localizadas en Cobijadas, el 8 de noviembre una más el 19 de noviembre, dos el día lunes 20 de noviembre una encontrada en el canal y la otra fue asesinada por su propio hijo a golpes. El caso que más ha indignado a la sociedad juarense es el de la menor de 12 años en la colonia Felipe Ángeles, esto el 22 de noviembre, mientras que el 24 de noviembre fue localizada Vanessa Mureli Luna de 21 años de edad en el Camino Real envuelta en cobijas.